La mejor voz de tu generación, bitch Levanta tu cara Quizás es un poco confuso Quítate la máscara Que esta vez yo no me excuso Llorando me preguntaba Que si la amaba o si la iba a dejar Murió lo que se trataba Mami no te pretendo engañar Llorando me preguntaba Que si la amaba o si la iba a dejar Murió lo que se trataba Mami no te pretendo engañar No tengo casi tiempo No te voy a negar que me envicie Que si te quiero la verdad ni sé Íbamos en declive, íbamos en declive Tu conífulas de detective Viendo si fallaba o si la cagaba Pero siempre trataba aunque lo tuyo fuera Nadie mató lo de nosotros, mami, te aclara Que eso estaba muerto Se corre, se conoce el recovejo De lo que era antes estaba desierto Mi futuro es un poco incierto Se intenta llenar concierto Dice que me has visto con otro y no es cierto Dice Berlín, márchate y curate la herida Dice que tú eres una varaguita repetida Por eso es que esta noche te doy salido Va y te me cuido Va y te me cuido Yo te doy salido Levanta tu cara Quizás es un poco confuso Quítate lo más cara Que esta vez yo no me excusa Llorando me preguntaba Que si la amaba o si la iba a dejar Murió lo que se trataba Mami, no te pretendo engañar No pretendo engañar No pretendo engañar